Muchas gracias Ernesto y gracias a Mónica que me invitó, no vino, pero gracias por la invitación. Bueno, les quiero hablar de quiralidad en politocos abstractos y es algo de lo que ya he hablado acá en el coloquio, entonces algunos de ustedes hay cosas que ya han oído, voy a intentar decirlo un poquito diferente a como lo he dicho antes, al menos intentar como para que los que ya me han oído aquí en el coloquio lo oigan de alguna manera un poquito distinta y voy a dar todas las definiciones de todo lo que voy a hablar. Entonces quiero empezar hablando de, o sea son como dos cosas, quiralidad, luego politocos abstractos y luego quiralidad en politocos abstractos, entonces son como las tres cosas. Entonces quiero empezar hablando de quiralidad, el término quiral proviene del griego y significa mano y justo como que funciona así. En un contexto científico se usó en 1893 por primera vez, por Lord Kevin y lo que él escribió fue que iba a llamar una figura geométrica o un conjunto de puntos quiral y decir que tenía quiralidad, si su imagen en un espejo no podemos hacer que coincida con el original y entonces es justo lo que pasa con las manos, ¿no? O sea tengo las manos y son como espejos pero no puedo en el espacio hacer que una coincida con la otra. Entonces esa es la idea de quiralidad, eso es lo que estoy pensando cuando digo quiralidad. Y la quiralidad aparece de manera natural, por ejemplo justo en la naturaleza, acá un girasol, tiene como esta cosa de rotación aquí y si lo reflejamos no son iguales, ¿no? Hay como caracolitos que tienen ese fenómeno y de hecho hay caracolitos que de hecho podemos encontrar en la vida real como uno y su imagen, ¿no? O sea hay veces que solo hay para un lado y hay veces que hay para los dos lados, ¿no? Y entonces están ahí las dos cosas. Entonces en la naturaleza aparece este fenómeno. En la química es muy común y además es bien importante en la química, es en donde yo creo que es más importante este fenómeno de quiralidad. Aquí tengo dos moléculas, esta y esta y entonces una es la S menos limonera y la otra es la R más y son una justo la imagen de la otra en un espectro. Esta de acá huele como el limón. Entonces pues ahí está el limón. Y esta de acá huele como la naranja. Entonces el reflejar cambia el olor, ¿no? Y entonces en este ejemplo pues la diferencia es bien chiquita. Pero hay ejemplos en donde la diferencia es bien grande. Y uno es este de acá. La talidomina, no, la talidomida. Este de acá no sé cuál es cuál, pero es esta molécula un poquito más complicada. Se usa en la medicina. Uno es sedativo y relaja. Y el otro debilita los huesos. Y por ahí de los 60, 70, no sé si se acuerdan, que hubo como un gran escándalo de que nacieron muchos niños en Estados Unidos sin brazos o sin piernas y cosas así. Y justo lo que pasó es que les daban una medicina a las mujeres embarazadas para tranquilizarlas, pero se equivocaron y pusieron la imagen en un espejo del que tocaba. Y entonces pues el otro debilita los huesos y entonces no se desarrollaban los huesos de los niños, ¿no? Entonces, justo, una tragedia, ¿no? Entonces, pues este fenómeno de la quiralidad son cosas que son iguales, son isomorfas, pero cuando lo ponemos en el espacio y sobre todo cuando lo ponemos a interactuar con otras cosas, se vuelven importantes, ¿no? Y entonces este es el fenómeno. En matemáticas tenemos quiralidad, este es un nudo y la gente que sabe de nudo sabe que cuando lo reflejamos tenemos otro y estos no son iguales. La gente que hace nudos calcula polinomios y los polinomios de estos dos nudos son diferentes y entonces podemos expresar que no son iguales. Y más en lo que yo voy a hablar, este es un ejemplo, un ejemplo de un poliedro que tiene este fenómeno que no podemos reflejar. Entonces, este tiene un fenómeno de quiralidad y al ratito voy a regresar a este porque la quiralidad en politopos abstractos de la que voy a hablar es un poquito diferente a este, ¿no? Entonces aquí, pues uno se puede convencer de que podemos, de que sí podemos rotar esta cosa, podemos rotar en las caras y en estas y en algunos de los triángulos. En los cuadrados en todos podemos rotar y que eso sea una simetría y en los triángulos en estos de acá, estos que comparten cosas con el cuadrado y con los triángulos, ¿no? Pero los que tienen tres triángulos alrededor de cada lado podemos rotar ahí y que eso siga siendo una simetría. Y es bastante fácil ver que esto no tiene simetrías de reflexión, o sea que si tratamos de poner un espejo es diferente, porque, pues, si tuviera una de dos, o tendríamos que mandar cuadrados en cuadrados y entonces sería una simetría de uno de los triángulos, o tendríamos que mandar triángulos en triángulos y sería una simetría de los cuadrados. Y entonces podemos escoger una, un poquito como la que sea, digamos que quiero que esta reflexión en el triángulo sea simetría, y, pues, claramente cuando llego aquí veo que eso no va a suceder, ¿no? Porque este triángulo se quedaría fijo, este va a este y entonces aquí hay una cosa que no funciona, ¿no? Entonces esto tiene simetría de rotación, pero no tiene simetría de reflexión y eso es lo que voy a estar buscando en mis politopos. Entonces eso es lo que voy a decir de quiralidad por ahorita y me voy a saltar a politopos abstractos, ¿no? Que son los objetos que después voy a estar estudiando. Y entonces la idea de los politopos abstractos es que generalizan a los politopos convexos y más específicamente generalizan a la latiz de Karts de los politopos convexos y las definimos como estructuras combinatorias. Y antes de darles la definición formal de qué es un politopo abstracto, déjenme les enseño algunos ejemplos de cosas que estoy pensando. Entonces tengo poliedros, que también los pienso como tres politopos o politopos de rango 3, y entonces tengo cosas convexas como los sólidos platónicos. Y aquí les puse puros ejemplos con muchísima simetría porque me voy a dedicar mucho a ver simetrías. Entonces tengo estos, tengo estos de acá, que son los poliedros de Kepler-Corson, y estos lo que cumplen es, hay de dos tipos. Estos dos, que tienen sus caras, son planas y convexas. Este tiene pentágonos como caras y este tiene triángulos como caras, pero alrededor de cada vértice ya no se arreglan de manera convexa, sino que se intersectan mutuamente, ¿no? Entonces se arreglan como una estrellita que se ve aquí, o como una estrellita que se ve menos bien aquí. Entonces tengo estos. Estos son los duales, en el sentido de que ahora las caras son estrellitas y se arreglan de manera convexa. Estas las caras son estrellitas y se arreglan de tres en cada vértice, no se ve muy bien. Entonces estas cosas las estoy pensando como politopos. Tengo cosas como mapas en superficies. Entonces cuando digo mapa en superficie lo que estoy pensando es, tengo una gráfica conexa y la encajo en una superficie, de manera que cuando le quito la gráfica a la superficie lo que me quedan son las componentes conexas, todas son homomorfas a discos, ¿no? Entonces aquí si quitamos, esto lo estoy pensando en el plano proyectivo y entonces si quitamos me quedan tres cuadrados y esto lo estoy pensando en el toro, identificando esta con esta y esta con esta y me quedan un montón de triángulos. Tengo este de acá, en el que los polígonos no se ven mucho, pero son las que son las figuritas de un solo color. Por ejemplo, aquí sigo el azul. Entonces sus caras son el azul como este zigzag que se ve aquí o como este amarillo que se ve por ahí. Y están arregladas de cierta forma que me gustan, no me voy a meter mucho en los detalles, pero también estoy pensando en cosas infinitas. Entonces este de acá, pienso que se extiende hacia los tres lados de manera infinita. Y entonces todos estos son ejemplos de tres politopos, de lo que le voy a llamar tres politopos, y pienso que pueden ser finitos o infinitos, pueden ser convexos o pueden verse en el espacio euclideano de una manera no convexa, como estos y estos, o pueden pensarse como cosas que ya no los podemos encajar en el espacio euclideano de manera bonita y que las simetrías sigan siendo simétricas. Cuando me voy a más dimensiones, pues voy a generalizar los politopos convexos. Entonces voy a generalizar el casco convexo de un número finito de puntos, eso es un politopo convexo. Y entonces la idea es, la idea de los politopos abstractos es ver esto, o sea, como que los politopos convexos agarro un número finito de puntos, casco convexo, y eso me define cosas. Porque cuando agarro hiperplanos en el espacio en el que estoy, puedo ver cómo intersectan a mi casco convexo. Y entonces si me alejo mucho con un hiperplano y luego lo voy acercando, le puedo pegar en un vértice o en una arista o en algo de dimensión 2 o en algo de dimensión 3 y así sucesivamente, en algo de la dimensión que yo quiera. Y entonces voy a pensarlos como de esa forma. Y entonces la idea es que tengo cosas de dimensión n-1 o politopos de lo que le voy a llamar yo rango n-1 y los voy a pegar para construir algo de una dimensión más grande. Entonces este de acá, que es una figura del hipercubo, pues la forma en la que lo puedo construir es agarrar un cubo, luego agarrar otro cubo, identificar dos de sus cuadrados y que me quede así. Y luego agarro otro cubo y se lo pego ahí a dos de esos. Y ya que estoy ahí, pues me fijo que ahí me cabe otro cubo y lo pego. Y así sucesivamente le voy haciendo por todos los otros. Entonces esta es la idea que está detrás. Y entonces esto es un poquito lo que pensamos cuando estoy pensando en todas las cosas que voy a decir. Es que tengo cosas de un rango y las pego para hacer cosas de uno más de uno. Y entonces ahora sí, la definición formal de un politopo abstracto es un orden parcial que va a tener una función de rango que va del menos uno al n. El menos uno lo vamos a pensar si estuviéramos pensando en algo convexo. El menos uno lo pensamos como el vacío. El n lo pensamos como el total. Y el rango, en el caso de que tenemos algo geométrico, es la dimensión. Y este orden parcial va a cumplir cuatro propiedades. La primera es que tiene elementos mínimos y máximos y justo son esos dos. El máximo, el total. El mínimo, el vacío, digamos. Esa es propiedad técnica. Voy a fijarme en las cadenas maximales de este orden. Y a esas cadenas maximales las voy a llamar banderas. Y voy a pedir que todas ellas tengan el mismo número de elementos. Y ese número de elementos es n-2. Eso lo que quiere decir es que una cadena maximal tiene un elemento de cada rango o de cada dimensión. No puedo tener dos del mismo relacionado. Y siempre tengo uno de cada uno. No se vale tener vértices en caras sin que haya aristas en marcha. Esa es como la idea. La siguiente propiedad que voy a pedir es que sea lo que se llama fuertemente conexo. Y la conexidad, que sea conexo, quiere decir que si quito el máximo y el mínimo puedo llegar de cualquier elemento a cualquier otro. y fuertemente conexo es que los intervalos abiertos de este orden sean conexos como en un orden parcial. Los intervalos abiertos son conexos. Y la última propiedad que le voy a pedir, y aquí viene precisamente lo que estaba diciendo de agarro cosas de una dimensión y las pego por las cosas de la dimensión más chiquita, es que cumpla la propiedad diamante. Y esa dice que si tengo dos caras, que sus rangos difieren en dos. O sea, rango I menos uno, rango I más uno. Y además estas dos son incidentes, están relacionadas en el orden. Entonces, en medio hay exactamente dos. Y se llama condición diamante porque justo en el diagrama de Hasse cuando dibujamos así el orden parcial, se ve como un diamante. Entonces, esa justo es la propiedad que me dice que si yo tuviera algo de rango N menos uno, lo de rango N menos uno le voy a llamar facetas, si tengo una faceta, me fijo en una de sus facetas, que es algo de N menos dos, y entre el N menos dos y el N hay exactamente dos. Entonces, lo que hice fue pegar dos de rango N menos uno a través de sus cosas de rango N menos dos, que es justo lo que estaba diciendo de los cubos, pegarlos por las caras. Y entonces, esta es mi definición de politopo abstracto. Y muy comúnmente, cuando trabajamos con politopos abstractos, trabajamos mucho con las banderas, con las cadenas maximales. Entonces, si me agarro un politopo, voy a decir que dos banderas son adyacentes, si difieren en exactamente una cara. Y lo que sucede es que si yo me fijo en esta bandera de acá, me fijo, estas dos difieren en exactamente una cara, ¿no? La roja y toda esta con la azul de este lado. Y fíjense que aquí justo esta cara es común a los dos, esta cara de aquí es común a los dos y por el diamante, en este nivel, hay exactamente dos. Entonces, esos son los únicos dos. Entonces, si yo agarro una bandera a la que en general voy a denotar como fi y un i entre cero y N menos uno, hay una única i adyacente a la que voy a denotar como fi a la i. Y entonces, dado una bandera, sus adyacentes son exactamente N y las puedo etiquetar con los ramos. ¿Sí? Y entonces, eso es importante. Como les decía, me van a gustar las cosas muy simétricas y entonces quiero hablar de simetrías, ¿no? Y entonces, pues un automorfismo es lo que tiene que ser, ¿no? Es decir, una biyección del orden parcial que preserve el orden. Y en realidad, esto medio tramposo definirlo así porque casi nunca lo voy a usar así. Es equivalente y no es muy difícil de probar que un automorfismo es una biyección del conjunto de todas las banderas que preserva las i adyacencias. Y esta es la definición que realmente me va a gustar, ¿no? Entonces, los automorfismos son biyecciones de las banderas que preservan las i adyacencias. Y como voy a trabajar mucho con estas cosas es pensando justo en la acción del grupo de automorfismos a través de las banderas. Y esta acción en general es muy bonita. En particular, no importa qué tan grande o chiquito sea el grupo de automorfismos, esta acción siempre es fiel. Y entonces, eso lo que quiere decir es que si yo escojo una bandera y un automorfismo, ese automorfismo está completamente definido por lo que le hace a la bandera que yo escojí. Entonces, como que ver lo que pasa en una bandera me va a decir cómo pasa por todos lados. Y los politopos que más simetrías tienen son los que les llamamos regulares y son los que su grupo de automorfismos transitivo en banderas. Y como la acción ya era libre y ahora es transitiva, pues la acción es regular. Y entonces, por eso se llamó regulares. Porque tenemos una acción regular del grupo de automorfismos en la bandera. Y ejemplos de estos tenemos muchos. Por supuesto, los sólidos platónicos, los que les había mostrado hace rato en realidad todos son de estos todos son regulares. O sea, todos los que les mostré cuando empecé a hablar de politopos, ¿no? El que les mostré al principio del cubo chat de sonora regular. Estos se ven igual por todos lados y hay muchísimos ejemplos de politopos regulares. En particular, está el simplejo en cada dimensión, es un politopo regular, el hipercubo en cada dimensión es un politopo regular y el dual del hipercubo que es el cross-pólito, como el octaedro, el hiperoctaedro. Esos son regulares. Entonces, para cada dimensión geométricamente hay uno. Eso quiere decir que para cada rango, bueno, de hecho hay tres. Entonces, eso quiere decir que para cada rango hay al menos tres y uno puede ponerse a pensar en grupos. Se pueden analizar los grupos de estas cosas y en términos de teoría de grupos hay un montón de ejemplos, muchísimos y de esos no voy a hablar. Lo que quiero hablar ahora sí es de esta cosa de la quiralidad en polipocesor. Entonces, la quiralidad, pues como había dicho al principio, la idea es que tengo simetría de rotación pero no tengo simetría de reflexión. En un politopo regular, la transitividad lo que me dice es que si yo tengo dos banderas que son adyacentes siempre va a haber un automorfismo que me manda una en la otra. Que sea transitivo quiere decir que para cualquiera dos banderas hay un automorfismo que me manda una en la otra y eso en particular si las pido adyacentes pues hay una que me manda una en la otra y ese automorfismo lo puedo pensar como una reflexión. De hecho, si pienso por ejemplo en este que está fácil de ver una bandera sería un vértice arista y digamos que está cara y la cero adyacente cambia el vértice entonces está aquí vértice, arista y cara y la reflexión por acá es un automorfismo que me manda una bandera en la cero adyacente. Y entonces cuando quiero finalidad quiero deshacerme de esas reflexiones y me quiero quedar con las rotaciones. Y entonces es una manera abstracta de decirlo porque lo que no les dije hace rato pero pero de alguna manera estaba implícito en mi definición es que los politopos abstractos aunque les di un montón de ejemplos de cosas geométricas pues no necesariamente son geométricas ¿no? Los pienso precisamente en abstractos. Cuando son de rango 3 siempre son mapas en superficies entonces siempre hay una forma de verlo pues bonito de alguna manera ¿no? entonces siempre lo puedo pensar en particular como una superficie. Cuando son más grandes lo que me queda ya no necesariamente es una variedad pueden pasar cosas raras y las cosas raras que pueden pasar es que alrededor de un vértice o sea para que sea variedad por todos lados tiene que ser esferita ¿no? y entonces lo que me puede pasar es que me paro en un vértice y lo que veo un vértice sea algo que ya no es una esfera por ejemplo si estoy en algo de rango 4 que el vértice vea un toro ¿no? por ejemplo entonces no es una variedad se parece a una variedad entonces cuando pienso en esta cosa de rotaciones y reflexiones pues es un poco raro decirlo así aunque siempre lo decimos así porque en realidad el concepto de reflexión y rotación en abstracto no existe ¿no? es como un concepto geométrico entonces estamos abusando del lenguaje cuando decimos que en la quiralidad lo que queremos es que tenga toda la simetría posible de rotación pero no de reflexión y entonces la forma de no decirlo así y decirlo formalmente es decir que tengo quiralidad o que un politoco es quiral si su grupo de automorfismos tiene dos órbitas en bandera justo con las banderas adyacentes en órbitas diferentes y entonces esto de las órbitas diferentes con las banderas adyacentes es lo que me dice que estoy rompiendo la reflexión pero estoy dándole chance a las dos órbitas lo que me dice es que le estoy dando chance a la rotación y ahora sí quiero regresar al cubo chato que tenía hace rato hace rato les dije que esto era un ejemplo de un objeto que tenía quiralidad pero este no es un politoco entonces ahí tenemos un poquito una una contradicción en nuestra anotación la razón por la que no es quiral es muy fácil si yo agarro esa bandera que está ahí entonces este vértice esta arista y esa cara me fijo en una adyacente entonces esta es la dos adyacente cambia las caras esas tienen que estar en diferentes órbitas eso es lo que lo que dice aquí para que fuera quiral esas dos tienen que estar en diferentes órbitas eso sí es cierto pero después si me fijo en esta de acá es la cero adyacente a la negra porque solo cambia el vértice y entonces pues tiene que estar en una órbita distinta a la negra pero como dije que tenía solo dos órbitas esa tendría que estar en la misma órbita que la original y eso pues no se puede porque no puedo tener una simetría que me mande un cuadrado a un triángulo entonces este no tiene este no es un politoco quiral y la trampa aquí es que estoy definiendo lo que debí de haber dicho es que un politoco es máximamente quiral o tiene simetría quiral maximal eso es lo que es un politoco quiral entonces sí es cierto que tengo esta simetría de rotación y no de reflexión pero tengo toda la simetría posible de rotación entonces ese es como el truco que estoy haciendo aquí para que tenga más simetría que simplemente la que tiene este de acá y entonces pues estos politopos los podemos estudiar también por medio de automorfismos conocemos sus generadores entonces es muy es bastante fácil ver que podemos encontrar n-1 generadores del grupo de automorfismos que cumplan esto esta es la identidad en el grupo que por alguna razón siempre se le pone el chiron en politocos abstractos entonces cumple esta cumplen estas relaciones el orden de cada uno de estos puede ser lo que sea puede ser finito o puede ser infinito podríamos tener que acá grupos infinitos inclusive con generadores de orden infinito y estas cosas satisfacen una cosa que se llama la propiedad de la intersección no me voy a meter en eso pero viene de pensar en los estabilizadores de cadenas de una bandera entonces es ahí y lo que demostraron Egon Schulte y Hace Aguays en el 91 en 1991 es que si yo empiezo con un grupo que tiene n-1 generadores distinguidos que cumplen estas relaciones y que además cumplen esta propiedad de intersección lo que sea entonces puedo construir un n-politoco abstracto que tiene a este grupo actuando en n-1 entonces este grupo gamma es un subgrupo del grupo de automorfismos del politoco que puedo construir y lo que sucede es que el politoco que obtengo es o quiral o regular este grupo va a actuar de la misma forma que nos gusta que actúa lo que esto hace y la propiedad de la intersección es que actúe digamos como debería de actuar en el caso quiral pero puede suceder que lo que me quede tiene más simetría y eso es súper común entonces armo todo me queda lo que tiene esta simetría pero en realidad tenía más de la que yo le había pedido entonces pues eso pasa muy 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 seguido entonces pues me gustaría tener ejemplos de politopos quirales si quiero rango 2 no tengo ejemplos porque todos son regulares eso es bastante sencillo justo porque podemos pensar en un polígono convexo regular eso en general eso es lo que es un politopo de rango 2 y todos son regulares entonces eso es muy fácil entonces pues me voy a rango 3 me gustaría poderles llegar y decir ah miren aquí tengo uno quiral y dibujárselos pero resulta que hace como 10 años Egon Schulte demostró que no hay politopos quirales finitos en r3 también demostró que si hay infinitos pero no se los voy a describir porque es súper complicado describirlos entonces si se los quiero describir me voy a echar lo que me queda de la plática y entonces no se los voy a describir esto de acá me gustaría en otras dimensiones en más dimensiones convexos esto se le atribuye a Peter McMullen en realidad hay un resultado de Peter McMullen de los 70's que cuando uno empieza a estudiar politopos quirales implica inmediatamente esto y pues justo no hay politopos quirales convexos entonces tampoco podemos tampoco les puedo dar un conjunto de puntos y decirles agarren el casco convexo de esos entonces no hay y esto es como bastante desalentador porque estos son los ejemplos finitos que uno piensa cuando piensa en politopos son como los inmediatos los que más nos gustan porque son los que más herramientas tenemos pero pues sí existen no está todo perdido y un ejemplo es esta familia ching me regreso esta familia de toros entonces estoy pensando en la tesselación de cuadrados y pienso que los vértices de la tesselación de cuadrados están en la latiz Z cruz Z y voy a agarrar dos vectores con coordenadas enteras aquí claramente no se entera piensen que esto es entero perdón no me había dado cuenta hasta ahorita piensen que B y C son enteros y entonces voy a agarrar B y C y el vector menos C B estos dos esos dos si pienso a Z cruz Z como las traslaciones de los cuadrados esto me genera un subgrupo de traslaciones y voy a ser cociente con eso y entonces me queda este toro que está aquí y siempre y cuando B y C sean diferentes de cero y diferentes entre ellos esto es quitar si B o C son cero o son iguales entonces es regular gano simetría y no es muy difícil convencerse de la quiralidad no voy a no me voy a clavar pero es bastante fácil ver que tengo rotaciones en todos los vértices en todas las caras y en los puntos medios de las aristas y que si quisiera una reflexión esa no va a ser simetría y una forma de convencerse es pensar que digamos que queremos la reflexión en esta línea de acá y ese pues tendría que fijar este punto pero este de aquí que en realidad tendría que ser una coordenada entera si me lo va a mover ¿no? el que está más el que está es este que lo va a mover ¿no? entonces para cada B y C hay un argumento similar al que les acabo de decir haciendo bien los detalles se puede decir exactamente cuál es el argumento que se puede hacer pero todos estos son virales y en general en rango 3 hay muchísimos ejemplos los primeros ejemplos no toroidales aparecen como por ahí de los 70 también el más chiquito es bonito son septágonos y 7 alrededor de cada vértice y hay muchos ejemplos esencialmente porque son mapas mapas girales y hay mucha gente trabajando en mapas y computacionalmente no son difíciles de obtener entonces uno puede agarrar la descripción de grupos que yo les di hace ratito y entonces en el caso 3 tengo solo dos generadores que su producto es una involución y en ese caso la propiedad de la intersección lo único que dice es que el generado de un o sea el grupo generado por uno de ellos y el grupo generado por otro solo se intersectan en la identidad entonces es que estos dos son independientes y entonces encontrar eso no es nada difícil que no te salga regular es un poquito más difícil pero no mucho entonces hay muchos de estos y lo que nos gustaría es conocer cosas en rangos más altos y entonces en rango 4 los primeros que aparecen aparecen otra vez en los 70 como que aquí si ya se dieron cuenta muchas de las cosas que estoy diciendo desaparecen en los 70 en los 70 es cuando hay un boom de lo que después se llaman politopos abstractos como generalización de los politopos y aparecen Oxeter los construye y lo que él hace es tomar tesselaciones hiperbólicas del espacio hiperbólico tesselaciones regulares del espacio hiperbólico y agarra lo que se llaman los polígonos de Petri que son caminos en los vértices y las aristas de la tesselación que cumplen que dos aristas consecutivas siempre están en un polígono tres aristas consecutivas nunca están en el mismo polígono pero tres aristas consecutivas siempre están en una celda y cuatro aristas consecutivas nunca están en una celda entonces con eso pues no es muy difícil ver que nos podemos empezamos a caminar por un arista y nos podemos ir o a la derecha o a la izquierda y que si tuviéramos una reflexión derecha e izquierda serían iguales que si no queremos reflexión una buena forma de hacerlo es que derecha y izquierda sean distintos y entonces lo que hace Coxeter es justo ver a los polígonos de Petri como relaciones en el grupo de automorfismos de la teselación que se toma y hace cociente por relaciones de forma que la relación derecha y la relación izquierda tengan órdenes diferentes y resulta que le salen cosas que si funcionan no le salen los cocientes si le salen finitos y entonces esos son los primeros ejemplos después en la década de los noventas una serie de personas Barry Monson Barbaranost Nostra Egochulte y Ashaweiss construyen familias infinitas y ya las construyen de manera menos geométrica sino como de manera más abstracta con los grupos y en rango 4 si les puedo enseñar algo les puedo enseñar algo que que está en rango cuadrón politopo quiral de rango 4 que está en r4 que geométricamente aparece y lo que les voy a enseñar aquí es los vértices y las aristas de esta cosa son los mismos vértices y aristas que el hipercubo en r4 y de lo que van a ver las dos caras van a ser lo que parecen unos holanes de colores y las tres caras es agarrar tres de los colores y agarrar la componente con extra o sea cada ahorita lo van a ver cada holan va a tener cada color va a tener dos holanes y entonces si me agarro tres de los colores eso me da seis holanes eso van a ser las tres caras y entonces ahí les va lo que les voy a enseñar Gracias. 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 a principios de los noventas Egon y Asia que fue quienes dieron la caracterización del grupo dan una construcción en donde si ustedes ya tienen un N politopo quiral finito entonces pueden construir uno de un rango más grande con esta idea de ir construyendo pero ese quiral es infinito, pero no solo infinito sino localmente infinito entonces eso quiere decir que alrededor de cada vértice hay una infinidad en este caso particular empiezo con algo finito y alrededor de cada vértice hay una infinidad de ellos entonces eso es un poco un problema porque las construcciones que ellos tienen y los de Coxeter tenemos ahí familias de cuatro politopos finitos con esta construcción tenemos ejemplos y familias de cinco politopos quirales localmente infinitos en el 2006 Marston Condor de la Universidad de Oakland Tomás Kizansky de la Universidad de Luriana y yo encontramos los primeros politopos los primeros ejemplos de politopos de rango cinco virales infinitos y la forma de hacerlo fue computacional entonces agarramos un grupo de Coxeter con degrama lineal lo que eso quiere decir agarramos su subgrupo de rotaciones y buscamos de manera computacional grupos de índice finito en esta cosa que fueran normales en el subgrupo de rotaciones pero no normales en el grupo grandote y entonces esa técnica resulta que saca algunos ¿no? y con algunos quiero decir algo así como dos o tres ¿no? o sea pones a correr magma durante meses y te salen dos o tres ejemplos salen muchos de rango cuatro y muchos chiquitos que no se conocían entonces no salió pero y salieron ejemplos y de rango seis ya no salió absolutamente nada ¿no? no funciona un par de años después en algo que no se publicó Marston Condor y Alice Deblins de Australia de la Universidad de Western Australia lograron usar las técnicas que usamos nosotros mejoraron los algoritmos y lograron que la computadora les diera ejemplos de rangos de seis a ocho seis, siete y ocho entonces pues avanzaron un poquito más pero no mucho más ¿no? entonces son ejemplos no se saben si son los más chiquitos o no y como esto no está escrito nadie conoce la descripción de estos ejemplos estos sí estos poquitos sí los otros nadie los conoce ¿no? después de eso durante mucho tiempo se han hecho estudios como de tratar de agarrar una familia de grupos y tratar de buscar si esos grupos se pueden generar de manera que sean los grupos de politopos quirales y ha fracasado bastante o sea salen cosas de rango tres salen cosas de rango cuatro salen muy poquitas cosas de rango cinco y no salen nada de rango más allá de cinco en particular si ustedes se toman todos los grupos casi simples de orden hasta un millón creo que hay tres ejemplos de quirales de rango cinco y cero más de cinco ¿no? entonces como que son rarísimos en el 2010 Daniel Pellicer finalmente logró hacer algo que sirviera y de una construcción recursiva entonces tengo uno de rango N y con ese va a construir uno de rango N más uno y lo que hace a grandes rasgos es agarra uno quiral de rango N se toma lo que se llama su cubierta mínima regular entonces una cubierta que es regular y es chiquita y en base a esa arma uno de rango N más uno ¿no? el problema y lo que está bonito de esta construcción es que si yo empiezo con uno que cumpla las propiedades necesarias para aplicarle la construcción el que saco de rango N más uno tiene esas mismas propiedades y entonces me puedo seguir el problema con esas propiedades es que son bien difíciles de obtener y entonces estudiando un atlas que tiene muchos politopos quirales de rango tres encontró un ejemplo que cumplía las propiedades ese ejemplo salva el mundo porque entonces con ese ejemplo se demuestra que hay al menos un politopo viral de cada rango finito siempre es finito ¿no? entonces tenemos uno para el rango más grande que ocho y el otro problema de esta cosa es que los grupos son absolutamente incontrolados o sea el de rango tres es uno chiquito que tiene como no sé algo como cuarenta automorfismos y el de rango cuatro ya tiene miles de automorfismos y entonces cuando nos vamos más grandes ya los grupos olvidan ¿no? Daniel Pellicer con Gabe Cunningham que está en Boston hace un par de años dio otra construcción en donde si empiezo con un N politopo quiral finito cuyas facetas sean regulares entonces logran construir un N más un politopo quiral finito y entonces uno dice ¡ay! este está buenísimo porque ahora sí ya lo hicimos ¿no? pues no porque empiezo con uno y como quiero que las facetas sean regulares pues eso me causa problemas porque en el nuevo que construyen este N más uno lo que tiene es que las facetas son con el que empecé pero estos eran quirales entonces al que ya construí ya no le puedo volver a aplicar la construcción entonces esta no es recurso la puedo aplicar una vez y entonces uno va a su lista de politopos quirales que es muy chiquita de rangos 4 o más y encuentra bien poquitos de ellos que tienen facetas regulares y a esos les aplica una la construcción y tiene una familia de politopos quirales de rango 5 que sí se les entiende ¿no? más o menos se les entiende explotan un poquito también ¿no? pero se les entiende y pues ya ¿no? y entonces nos quedamos en rango 5 y no llegamos más lejos ¿y por qué es tan difícil? bueno por un lado una de las dificultades es que si uno trabaja con los grupos se pone a buscar en un grupo que cumpla las propiedades que quiera construye el politopo y en la experiencia que tenemos la probabilidad de que tenga más simetría de la que queríamos es 1 o sea siempre tiene más simetría de la que queríamos entonces trabajar con grupos no ha funcionado ¿qué pasa como combinatoriamente o geométricamente? ¿cuál es la dificultad? y pues parte de la dificultad es que piensen que esto es un politopo quiral entonces aquí tengo mi máximo mi mínimo y esto es mi orden parcial agarro una bandera y lo que les dije es que banderas adyacentes están en diferentes órbitas entonces si me agarro la n-1 adyacente esta de acá no está en la misma órbita que la original y si después me agarro la j adyacente acá entonces esta ya está en la misma órbita que la original y eso quiere decir que si yo fijo la n-2 acá abajo puedo mandar esta bandera con el estabilizador del grupo a todas las adyacentes y eso inmediatamente me obliga a que las caras de rango n-2 sean regulares entonces eso es un gran problema porque esta parte de la recursividad no se puede usar o sea pasa justo lo que le pasó a Daniel Yagay en su ejemplo necesito empezar con algo para tener posibilidad de que esto sea la faceta de algo quiral quiere decir que las de n-1 tienen que ser regulares si no no hay forma y entonces ya para el siguiente ya no lo logro hacer entonces no tenemos una forma que con regulares si se puede y también por eso con regulares hay un montón de ejemplos porque encuentro uno y hay un montonal de construcciones que me lo suben de dimensión sin ningún problema acá no se puede ¿no? no todo está perdido tenemos un poquito empieza a haber un poquito de luz al final del túnel Marston, Condor, Daniel, Eugenia y yo logramos encontrar una familia o sea logramos ya construir familias infinitas de politopos para todas las dimensiones esto fue un poquito de lo que platiqué la última vez que estuve acá en el coloquio y entonces para cada D mayor o igual que 5 demostramos que hay una cantidad infinita de D politopos quirales que su grupo de automorfismos ya lo conocemos es un alternante y hay otra cantidad infinita en donde el grupo es simétrico sin embargo estos son también enormes si yo empiezo con una D fija el alternante o el simétrico más chiquito para el que puedo hacer esto es más o menos como si quiero SN es más o menos como N igual a D factorial más o menos de hecho un poquito más pero empiezo ahí y de ahí empiezo a construir una cantidad infinita entonces pues ya es algo pero sigue sin encantarnos porque los grupos son muy grandes y entonces los politopos son muy grandes pero al menos podemos controlar los grupos ¿no? por fin lo logramos y entonces en los últimos diez minutos les quiero platicar de una cosa que intentamos en el último año Ian Douglas y Steve Wilson que están en en Arizona y Daniel y yo que son estos que le llamamos Twisten politopos y la idea va más o menos así ¿no? tengo un 4 politopos y entonces lo que habíamos dicho es que y se los voy a platicar con el cubo pero esto con el hipercubo pero esto lo pueden hacer en cualquier politopo de rango 4 pues tengo tengo agarro dos de sus cubos esos están pegados por una cara me fijo en esa cara me acuerdo como estaban pegados y esas dos caras las despejo me acuerdo como estaban pegados y en una de las dos y solo en una estaban pegados así en una de las dos y solo en una roto y luego con esa rotación vuelvo a pegar entonces con esa rotación pego de nuevo entonces despego roto una y pego de nuevo y hago eso al mismo tiempo en todos los cuadrados del hipercubo entonces en todos despego roto una y pego despego roto una y pego despego roto una y pego y entonces pues lo que me queda al hacer esto y esto lo estoy pensando en cualquier politopo lo que me queda pues es una estructura que le voy a llamar TDP ¡ah! espérate, espérate espérate a dónde va eso somos todos al mismo tiempo así eso va ¡ah! las caras las tres caras de la nueva que tengo son las tres caras de P porque justo esas no las modifiqué las separé moví y pegué pero nunca las modifiqué entonces las estructuras las tres caras de nuevo son las tres caras de P y las estamos pegando por sus dos caras y esto no siempre es un politopo de pronto hay cosas que pueden fallar si el si el politopo inicial con el que empezamos es muy chiquito cuando hacemos esto falla pero no falla muy feo y lo que nos queda sigue siendo un objeto que conocemos que se llama maniplex no me voy a meter en el asunto pero lo conocemos y no nos disgusta demasiado ¿no? entonces lo podemos hacer y la buena noticia es que ya sea que P de P sea politopo o no sea politopo que sea maniplex tiene toda la simetría de rotación de P y es casi seguro muy probablemente logramos quitarle las reflexiones entonces si yo empiezo con un P regular hago esto y me queda algo que sigue teniendo todas las rotaciones entonces es o quiral o regular y es bastante fácil quitarle la reflexión entonces con esto hago cosas puedo tener cuatro politopos quirales si P es lo suficientemente grande a la hora que hago esta operación si me sale politopo ¿no? el problema es cuando es muy chiquito y las cosas se pegan chistoso entonces pues dijimos ah pues este está bien padre porque tenemos como muchas cosas controladas no se nos explota el número de banderas por lo tanto el número de automorfismos es el mismo entonces si empiezo con algo que conozco cuantos tiene acabo con algo que tiene esos poquitos entonces pues vamos a ver si lo podemos hacer en general ¿no? entonces voy a agarrar y ahora si lo voy a pedir regular porque si no es regular me voy a hacer muchas bolas entonces voy a empezar con un N politopo regular y le voy a hacer este twist entonces lo que voy a hacer es agarrar una cara de rango N-2 y la propiedad diamante me decía que tenía dos caras de rango N incidentes a él y entonces lo que hago es precisamente separar esas dos me acuerdo donde estaba la de N-2 y la separo y a una de las dos le hago un twist ¿no? hago un giro por ahí y luego vuelvo a pegar ¿no? esa es como justo la idea y entonces hago esto en todas las N-2 caras al mismo tiempo ¿no? en el cubo lo hice en las de en los cuadrados que son de rango 2 que es N-2 y entonces hago esto al mismo tiempo en todos lados ¿no? y entonces vemos que pasa ¿no? pues de historia exacto entonces justo como o sea por eso les empecé pidiendo regulares ¿no? en el otro caso como en rango 4 como los polígonos siempre son regulares combinatoriamente siempre podía hacer ese giro ahora empiezo con algo regular y entonces al hacer ese giro puedo volver a pegar porque tiene todas las simetrías que quiero ¿no? entonces hago una simetría y vuelvo a pegar justo por eso pido regularidad podría pedir quiralidad ¿no? si me pongo porque también tiene simetrías de retraso ahora la historia no es tan bonita esta nueva estructura pues justo depende del giro que hice entonces le pongo una W abajo donde W es el giro y ya no es necesariamente politopo y ahora la historia no es tan bonita porque tampoco necesariamente es manipuloso entonces hay muchos de estos que ya no nos gustan no nos gustan no nos gustan ¿no? si fuera politopo o maniplex pero si fuera politopo entonces sí nos gusta porque este nuevo vuelve a tener toda la simetría de rotación de P ¿no? entonces tenemos algo de esperanza ¿sí? justo este twist puede en cada lugar lo puedo hacer diferente como estoy pidiendo regular entonces todas las caras de rango N-2 son isomorfas y entonces puedo lo que tengo que hacer es escoger el mismo en todas y entonces sí sí entonces justo lo que digo es que este W lo puedo pensar como una rotación de las caras de rango N-2 ¿no? lo puedo pensar así formalmente lo que es ese twist es un elemento del grupo de monodromía el grupo ay perdón el grupo de monodromía es un grupo que es bastante bonito que está generado por estas R y lo que hacen si es el grupo de monodromía de un politopo es un subgrupo de las de las permutaciones de las banderas es un subgrupo o sea son permutaciones de banderas y lo que hace es que el RI la acción que tiene es que a cada bandera la manda a su IA diacente de hecho intercambia las IA diacentes ¿no? eso lo hace al mismo tiempo en todas las banderas entonces si tenemos digamos un triángulo tengo acá las banderas son vértice arista entonces tengo seis banderas y entonces el R0 al mismo tiempo me intercambia estas dos me intercambia estas dos y me intercambia estas dos ¿no? eso es lo que haría el R0 entonces los elementos del grupo de monodromía o sea el grupo de monodromía es una forma de describir combinatoriamente a través de un grupo del politopo y no son para nada automorquismos como que deshacen están muy lejos de ser automorquismos sin embargo justo puedo pensar al W este como un elemento del grupo de monodromía y si lo pienso así lo tengo que pensar como el generado por este de acá entonces este es el producto de R1 R2 el producto de R1 perdón R0 R1 R1 R2 R2 R3 hasta R N-4 R N-3 ¿no? hasta ahí me quedo entonces es un elemento de un subgrupo muy específico como el politopo con el que empecé es regular este hay una forma de traducirlo a un automorfismo pero para que sea maniplex ni siquiera politopo o sea para que sea politopo una condición necesaria es que el W cumpla que WRI al cuadrado sea la identidad para todos los Is desde 0 hasta N-3 si cumple esta condición ya sabemos que es maniplex todavía no sabemos que es politopo seguro pero al menos ya es maniplex pero si el W es una involución entonces lo que me queda es regular y esto es un problema otra vez estaba bien bonita nuestra construcción hay veces que si tiene sentido hacerlo hay veces que no justo lo que preguntaba Max es una pregunta muy válida si esto no pasa si esta condición no se cumple entonces no puedo hacer esta o sea si la puedo hacer pero lo que me queda está muy lejano de ser politopo no tiene ninguna esperanza de ser polito si esto no se cumple cuando uno empieza a buscar en politopos regulares de rangos grandes elementos que cumplan esta condición resulta que es bien fácil encontrarlos si además cumplen esta condición si no cumplen esta condición es re que es difícil otra vez encontrar y entonces el único ejemplo que conocemos bueno no es el único pero el único ejemplo todos son de este estilo aquí tengo el grango de caedro entonces sus caras son pentágonos y tengo estrellitas en cada vértice y entonces esto lo puedo ver como un mapa en una superficie si lo veo como un mapa en una superficie tengo pentágonos y de 5 por vértice entonces lo que voy a hacer es primero agarrar una cubierta quíntuple de esta cosa entonces esta no pasa y luego eso ya es bien grandote cuando agarro una cubierta quíntuple este de acá este de acá tenía 12 caras y entonces el siguiente ya tiene 60 caras y luego con ese voy a hacer lo que se llama la construcción 2 a la politopo que esencialmente no les voy a platicar que es pero esencialmente voy a construir voy a agarrar el dual de ese que les platiqué y voy a construir un politopo que su número de caras sea 2 a la 60 y ese politopo es de rango 4 y luego con ese agarro su dual y vuelvo a aplicar la politopo 2 la operación 2 a la politopo entonces tengo uno nuevo que tiene uno de rango 5 n igual a 5 y el número de caras o sea el número de pasetas ni siquiera de banderas es 2 a la 2 a la 60 y este de acá si le puedo hacer la operación y pues es enorme ¿no? lo podemos hacer un poquito más chiquito pero no mucho más chiquito y la idea que se usa para demostrar que esto si funciona y que además es politopo se puede hacer para otras para otros ejemplos si si luego si si estoy segura que es politopo si no lo hago así seguro es maniflex la politopalidad no estoy tan segura y pues es lo único que hemos logrado ¿no? y entonces nos quedamos con un montón de preguntas la primera es pues dar condiciones necesarias y suficientes para que esto sea politopo ¿no? para que sea maniflex ya tenemos pero pero para que sea politopo ¿no? esta no se ve muy difícil la siguiente es ¿podemos aplicarle esta operación a algo de rango más grande que 5? no encontramos ningún ejemplo o sea los únicos ejemplos que encontramos son rango 4 y rango 5 entonces es como que teníamos muchas esperanzas de que nuestra construcción iba a estar bien bonita y íbamos a tener un montón de ejemplos bien padres pero pues no tenemos todavía ¿no? no sabemos si hay cosas grandes a las que le podemos bueno sí o sea le podemos aplicar esta construcción pero nos da regular o sea con el W cuadrado igual a la identidad si hay muchos ejemplos en dimensiones grandes de hecho hasta los convexos funcionan pero para que sea quidante pues no ¿no? otra pregunta es ¿será que desde la lista de politopos quirales grandes que conocemos que no es mucha pero no son muchos los que conocemos pero ¿será que en esa lista hay alguno que venga de hacer un twist a uno regular? porque si sí a lo mejor podemos estudiar ese regular y con eso saber ¿cómo hacer para contestar la de arriba ¿no? ¿cómo generar más? pues los únicos que conocemos que cumplen esta propiedad son los que hemos construido a través de esta propiedad ¿no? entonces no no nos sirve mucho ¿no? y otra pregunta es si yo agarrara si supongo que en uno de estos twists ¿qué hago? para algún W me sale el antihomorfo de P eso quiere decir justo la imagen en un espejo ¿no? si supongo que me sale la imagen de P ¿eso quiere decir que existe un W primo que puedo hacer en la construcción y esto sea regular? esta pregunta viene del caso N igual a 4 ¿no? en el caso N igual a 4 en los ejemplos que tenemos parece que sí es cierto ¿no? esto da la impresión de que sí que si nos sale en algún momento el antihomorfo es porque había uno regular ¿no? y pues ya